y saludos cordiales señoras y señores bienvenidos lo dijo junior estas son tus noticias hoy y estamos para todas las redes sociales gracias por estar con nosotros inmediatamente nuestra primera noticia arrestan a uno de los más buscados en puerto rico este hombre este individuo fue arrestado hoy y entre otros delitos se había quitado el grillete electrónico en dos ocasiones según trascendió se llama brandon ríos maldonado imputado por el asesinato de una corredora de bienes raíces y que se había quitado el grillete por segunda ocasión este hombre fue arrestado y según la policía este fue arrestado en un apartamento del residencial los murales en el pueblo de manatí junto a juan daniel félix pagán se le ocupó drogas un arma de fuego y municiones como parte del diligenciamiento de una orden de allanamiento durante la intervención policíaca ríos maldonado intentó evadir el arresto por parte de los agentes contra ríos maldonado 25 años un joven pesaba una fianza de un millón de dólares impuesta por el tribunal de san juan tras evadir la suspensión electrónica o supervisión más bien electrónica el hombre se habría quitado el artefacto electrónico luego de dar positivo a la prueba de cocaína y marihuana en la que fue sometido o a la que fue sometido por el programa de antelación al juicio la primera vez que río maldonado se cortó el grillete fue en el 2021 y lo describieron como armado y altamente peligroso era uno de los más buscados precisamente río maldonado junto a otros dos individuos enfrenta cargos por asesinato de rosa castillo carranza en de 53 años ocurrido para allá para el 2020 rosa castillo carranza trabajaba como corredora de bienes raíces y fue secuestrada en el área de isla verde luego asesinada y su cuerpo lanzado a orillas de la carretera en el pueblo de juncos en manos de las autoridades señoras y señores este individuo peligroso en dos ocasiones se ha cortado el artefacto de monitoreo de supervisión electrónica el hombre aparente es aparentemente es una unas pistolitas sin inscribir como decimos acá en puerto rico en otras informaciones señoras y señores vamos con otros detalles de otra información que tenemos para ustedes en vivo importante ya es categoría 4 el huracán lee huracán de categoría 4 135 millas por hora sus vientos categoría 4 130 millas por hora el fenómeno atmosférico continúa su patrón de rápida intensificación de hecho a las 11 de la mañana apenas estaba en categoría 2 y ya a las 5 de la tarde era categoría 5 a las 11 categoría 2 a las 5 categoría 4 el huracán lee cobró y quebró los pronósticos del centro nacional de huracanes al alcanzar esta categoría en la escala safri simpson en apenas 6 horas señores el huracán sorprendió y ha sorprendido y sigue sorprendiendo a todos los científicos del centro nacional y de la noa y acá en puerto rico a los del servicio nacional de meteorología en dicho boletín de las 5 de la tarde lin o lee estaba ostentando vientos máximos de 105 millas por hora o un huracán categoría 2 en de las 11 de la mañana pero el fenómeno atmosférico que atraviesa el océano atlántico excepcionalmente cálido experimentó una rápida intensificación en el boletín de las 5 de la tarde del centro nacional de huracanes y que ahora cuenta con vientos de 130 millas por hora por lo que se convirtió en un huracán de tercera categoría intenso ya de 13 en adelante es categoría intensa o de gran categoría en esta temporada 2023 es el tercer huracán de intensa categoría en esta temporada las categorías 3 a 5 corresponden a huracanes intensos dicha categoría inicia a partir de las 100 111 millas por hora en los vientos los dos huracanes intensos formados en lo que va del año han sido franklin e idalia y ahora detrás de ellos está lee que está hoy llegando a la que tengo categoría 4 a las 5 de la tarde federales detienen a dos hombres por alegada explotación de menores agentes federales se informaron que están realizando o realizaron el arresto de dos hombres acusados de explotación de menores en dos casos separados señoras y señores según documentos judiciales desde junio del 2022 hasta junio del 2023 rafael pérez rodríguez 19 años de 11 transportó material de explotación infantil en su teléfono celular distribuyó y recibió pornografía infantil y poseyó imágenes de pornografía infantil incluyendo fotos de menores que no habían cumplido los 12 años de edad por otro lado en un caso no relacionado el fbi indicó que detuvo a emiliano echevarría collado de 41 años de edad por intento de producción e intento de posesión de pornografía infantil de ser convicto pérez rodríguez enfrenta una sentencia mínima de 10 años hasta 20 años en prisión confirmó la policía señoras y señores en manos de las autoridades estos individuos que se dedican a hacer daño a nuestros adolescentes de esa manera arrestan a una mujer en cataño otro caso de maltrato o de violación contra menores de edad esta mujer fue arrestada en cataño por incitar a una niña de 14 años a tener relaciones sexuales vamos a la información ahí está el jefe de fiscales una mujer de 30 años identificada como dariana gonzález montañez fue arrestada en cataño por supuestamente someter a una niña al tráfico sexual además de producir pornografía infantil y transportar a una menor con la intención de que sostuviera actividad sexual informó hoy la fiscalía federal según documentos de la corte entre febrero y entre el mes de febrero y marzo de este año gonzález montañez reclutó instigó albergó transportó proveyó y promocionó a una menor de 14 años para que sostuviera relaciones sexuales a cambio de ganancia gonzález montañez también empleó utilizó persuadió e instó e instigó a la misma menor para realizar conducta sexualmente explícita para producir transmisión y transmitir pornografía infantil no se informó si hay algún tipo de relación de familia entre la arrestada y la menor de 14 años según el jefe de fiscales en san juan fiscales federales stephen muldrow por otro lado departamento de educación comienza la entrega de abanicos de pedestal ahí está ahí están los abanicos llegó el camión con los abanicos de pedestal para las escuelas públicas el departamento de educación informado que ha comenzado a distribuir los abanicos de pedestal en las escuelas para atajar la ola de calor que afecta al país el total de abanicos adquiridos 21 mil unidades y los adquirieron con una inversión que supera el millón cuatrocientos mil dólares según la agencia esto es parte del inicio del plan para mitigar la calor o el calor en los salones de clase el cual también incluye reemplazar los filtros de las fuentes de agua en nuestras escuelas públicas señoras y señores es un problema bien serio que hay que tratar con mucha responsabilidad este problema de la temperatura alta en los salones donde estudian nuestros hijos nuestros niños nuestros adolescentes en puerto rico especialmente de las escuelas públicas que son los que carecen de aire acondicionado la mayoría ha trascendido que están intentando adquirir aire acondicionado para instalarlos pero hay escuelas de estas que son muy antiguas y no sus sistemas de electricidad no soportan a un aire acondicionado precisamente y esta es la situación que se está viendo en estos precisos momentos acá en puerto rico en cuanto a la ola de calor que afecta no solamente a puerto rico sino al planeta entero una comunidad escolar lleva dos semanas sin electricidad bajo el intento calor esto es relacionado con la noticia anterior se trata de la escuela elemental rafael hernández marín de san juan están los padres y miembros de la comunidad escolar junto a los estudiantes exigiendo la restauración del suministro eléctrico que ha estado ausente durante las últimas dos semanas sin energía esta escuela reina la periodista reina mateo de noticentro reportó que esta crisis se originó a raíz de una explosión en la subestación eléctrica de la escuela los padres han señalado esta falta de electricidad ha empeorado la difícil situación que provoca las altas temperaturas el calor en esa escuela específicamente señoras y señores dos semanas era para suspender las clases de inmediato suspender las clases hasta que se reparara el sistema eléctrico en los deportes y amén camacho king nuestra corredora estará participando en un evento no muy típico para ella no es no es su especialidad su especialización son los 100 metros pero correrá 200 metros esto en bruselas macho king tendrá mañana viernes una típica aparición en la liga diamante aunque su especialidad son los 100 metros con valla la letra puertorriqueña disputará los 200 metros listos sin valla en la parada de bruselas y en bélgica esta será la primera vez en la temporada de camacho king que disputa este tipo de prueba la información circula en las redes sociales y fue confirmada por el periódico el vocero por su parte paul doily si va a correr los 200 metros lisos el viernes en bruselas después va a correr en vallas nuevamente en sagré el domingo informó doily el mejor tiempo de camacho king en 200 metros listos fue de 22.22 22.27 segundos fijados en el clásico primaveral de atletismo celebrado en la pista basilio rodríguez en carolina el 18 de marzo del año 2022 corriendo 200 metros lisos nuestra corredora experta en los 100 metros con valla nuestra corredora olímpica la gran yasmín camacho king enhorabuena y que tenga éxito allá por otro lado ese que está ahí marc anthony estará está celebrando le han dedicado una estrella en el paseo de los famosos allá en hollywood ahí está él tocando su estrella es algo innovador para el artista de padres puertorriqueños el cantante puertorriqueño hoy sumó otro éxito a su carrera al ser reconocido con una estrella en el paseo de la fama en hollywood la estrella fue de velada en reconocimiento por su trayectoria que en marca casi cuatro décadas de trabajo como uno de los representantes más influyentes del género de la salsa el ex futbolista y ex propio y propio y copropietario del club internacional de fútbol de miami david beckham quien además es su amigo personal y compadre llegó de sorpresa y estuvo a cargo de leerle un mensaje a marc anthony sus hijos ryan y cristian muñiz acompañaron a su padre en ese feliz momento su ahijado cruz beckham uno de los hijos de david y victoria beckham también dijo presente en la ceremonia en honor a su padrino él a su famoso padrino el cantante de origen puertorriqueño marc anthony señoras y señores interesante por demás enhorabuena para nuestro marc anthony digo nuestro porque él donde quiera que se para él dice que es puertorriqueño sus padres y su madre son de origen puertorriqueño aunque él nació y se crió y ha vivido toda su vida en los estados unidos enhorabuena para el puertorriqueño marc anthony a ustedes amigos gracias por siempre estar conectados con nosotros no olviden seguirnos en todas las redes sociales en youtube entre suscríbase de le like y de le tiling tiling a la campanita a la campanita para que le aparezcan sus actualizaciones gracias